Tenía todo a punto para dar lo mejor de sí mismo en la isla. Luis Rollán era uno de los concursantes de esta nueva edición de Supervivientes, que comenzará dentro de poco. Sin embargo, un problema de salud le ha impedido al periodista formar parte de esta experiencia tras no pasar las pruebas médicas pertinentes antes de partir a Honduras. Pero sí es una cosa congénita y bueno, pues en breve me tendré que, cuando me digan los médicos y luego... Sí, pero bueno, pero tú estás bien, o sea, ¿cómo te encuentras? Yo estoy bien, estoy estupendo. Bueno, pero... Me ánimo es bien, me ha dado pena, pero bueno, otro año será. Bueno, pero es más que nada por el programa, que claro, que tiene un riesgo bastante alto, ¿no?, hacer una actividad. Tanto el médico como el programa, bueno, pues, otro año será. ¿Y no sabes cuándo te van a operar? No, eso ya me lo tendrán que decir, me lo tendrán que decir los cardiólogos y los médicos que aquí en Barcelona además me lo haré aquí. La enfermedad no es grave. Sin embargo, el tertuliano tendrá que operarse del corazón en los próximos meses para evitar las arritmias y taquicardias que estaba padeciendo. Ahora la Organización de Supervivientes 2016 busca un nuevo famoso que ocupe su lugar.